Música Sí, nos tres puntos importantes, volver a ganar en casa, remontar un partido que con muy poco se nos había puesto cuesta arriba y bueno, el equipo ha tenido paciencia, ha seguido trabajando, ellos en la segunda parte sí que es verdad que tiraban alguna contra peligrosa pero bueno, hemos conseguido remontar, hemos tenido alguna opción para hacer más goles, tanto antes de que se adelantaran como después y lo importante es que hemos ganado y seguimos en buena línea En el Oviedo nunca es el momento de decepcionar y menos cuando en casa es cierto que el club había hecho una campaña y un esfuerzo tremendo, regalando muchísimas entradas una cosa muy poco habitual en el fútbol y la afición ha respondido de una manera increíble, algo fuera de lo normal jornada 37, 27.000 personas, sin palabras Sí, hay cosas que se asemejan, mucha gente creo que habrá más todavía el día que tengamos el partido de playoff no es fácil controlar las emociones con tanta gente detrás, hay que tener tranquilidad, madurez y saber que vamos a tener un partido complicadísimo sea quien sea el rival y que hay que salir con todo, dependiendo si es el primer partido o el segundo habrá que tener más o menos precauciones y bueno, intentar dar una imagen buena y conseguir lo que venimos peleando todo el año que no es otra cosa que lo has hecho Sí, bueno, al final el playoff no es fácil, dar una imagen buena en un partido de jugando contra campeón me refiero a imagen en cuanto a un fútbol vistoso, se intentará hacerlo lo más vistoso posible pero sin ninguna duda que lo más importante va a ser el resultado hay que ser muy práctico, es una eliminatoria de vuelta contra un gran equipo, sea el que sea y que un error como el que hemos tenido hoy nos puede costar muy caro todos lo sabemos, intentaremos salir con la cabeza muy puesta sabiendo lo que nos jugamos y la responsabilidad que tenemos encima pues muy bien, muy bonito, pero sinceramente era más en agradecimiento a la gente que para nosotros nos ha costado mucho ser campeones, era algo muy muy importante era momento de dar las gracias a toda la gente que nos ha acompañado durante todo el año tanto en casa como fuera y a esa gente que se ha podido sumar hoy para este partido pero ya te digo, eso es agradecimiento al público, pero no teníamos nada que celebrar porque el campeonato se logró la semana pasada y lo único que nos importa es el ascenso ¡Gracias!